Amado pastor, la hermana tenía un tumor, desapareció para la gloria de Dios Eso es impresionante, véngase, ¿dónde tenía el tumor? ¿dónde estaba? Aquí había una bolita, sí, cuando gritamos poder de Dios nos caímos, me pisaron, aquí están las huellas Me han lastimado, me han apretado así, no podía pararme, me aprieto, no hay nada esa bolita, yo así sentía Uy, y te dieron un pisotón Mira lo que le hicieron Impresionante Hermana, es el poder de Dios Si siempre me tocaba y decía, esta bolita no crecerá, no crecerá, así pensaba, pero a ratos no me doy de cuenta Estoy en la fila, me toco, no hay nada, más, más de eso a una hermana le he avisado, ya no hay ¿Qué pasó hermana? Me digo, había una bolita, si lo sentía yo Y en el frío me dolía feo, porque este nervio grande siempre estaba lastimado, me han hecho nueve puntadas, así como ombligo, hace 13 años me han hecho esa estructura Después de esa otra vuelta, el mismo lugar con fierro de construcción también me he clavado Y estaba grande mi herida, así feo O sea que era un problema que te dolía ya Sí, me dolía Y ese lugar si era un tumorcito era grave, no, porque es Era una bolita, pero que le sentía yo Es como un quiste Sí, no hay nada A ver, ahí la cámara acérquese, no te bajes la pollerita Eso, a ver un poco de lumbre, ahí ¿Está bien? ¿Está bien? Ahí no, no bajes la pollera Señala con tu dedo nomás Con tu dedo, acá Ahí No hay tumor ¡Desapareció! Eso, no bajes la pollera Estamos mostrando, mire No hay tumor Pero lo raro Lo interesante Lo poderoso es que le dieron un pisotón Eso es grave, mira las huellas que le dejaron Me han lastimado cuando me han pisado Me han lastimado y este lo me han apretado Así estaba encerrada Te han apachurrado Sí, todo me han aplastado Te han aplastado, te han pisoteado Y de un pisotón ungido desapareció el tumor No pensaba, no he pensado que iba a desaparecer Ni cuenta, me había dado después Estoy buscando algo Así diles Hermanas, gracias por el pisotón Hermanas, gracias por el pisotón Me dolió, pero me sanó Me dolió, pero me sanó Desapareció el tumor El tumor Gracias Jesús Gracias Jesús ¿Quién te sanó? Jesús ¿Por qué te sanó? Él ya viene pronto Impresionante esto Tremendo